¿Qué es Damián Ucieda? Damián Ucieda sería el artista más joven de toda la sala, es del año 80, entonces conviven un poco diferentes generaciones. En este caso, Damián Ucieda es fotógrafo, trabaja una especie de creaciones de escenas, escenifica con personajes, con una serie de lugares o de escenarios que él crea, para generar una narración, algo que contar. Se influye muchísimo por el lenguaje cinematográfico y también por crear suspense, tensión. En esta fotografía vemos a un hombre corriendo, un hombre asustado, que corre, que se aleja de algo. Esa tensión y esas escenas creadas son las que intenta hacer él, pero de vista del espectador, cuando tú la ves, no te parece que es una escena creada a propósito para ello, sino que incluso puede ser una escena fortuita que él ha cogido de la realidad. Por lo tanto, es un poco esa mezcla o ese engaño que se produce al espectador cuando van transformando o manipulando la realidad. Ese es el punto un poco común de todos los artistas de esta sala. Además, Damián Ucieda, y con esta fotografía concretamente, ganó el Premio en Juve en el 2008. Es un artista con también un peso y un reconocimiento.